Producciones Bryan Records Internacional, lo mejor en audio y video ¡Ataque Maestro! ¡Ataque Maestro! ¡Ataque Maestro! ¡Ataque Maestro! ¡Los silenos del sur! ¡Y suelo Cayeri! ¡Ataque Maestro! ¡Y suelo Cayeri!laughs ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la equipa de Nueva York! ¡Vamos! 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 Chicas, Juan, Ticani, Bricana Vi le manda a Pachanes de Cala Chicas, Juan, Ticani, Bricana 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 Por eso lo sacan a mi, Bricana Soy a Estudiaria, señorita ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La primera vez... ¡Yuro y la aventura! ¡Sí! ¡Vamos y con esto! ¡Vamos! ¡Yuro y la aventura! ¡Yuro y la aventura! ¡Yuro y la aventura! ¡Vamos! 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 Ahora que te vas a leer, que la mano arriba, por favor, de justo, para arriba el sotero. Diga, sorpresa, mano arriba, por favor. ¡La sotera es la mano arriba! ¿Qué dicen? ¡Ahora sí! ¡La sotera es la fiesta! ¡Vamos, Guaynato! ¡Sapadeando, sapadeando! ¡Vamos, Guaynato! Ahora. Eso me lo paso, me voy a espalaburo. Eso me lo saco, me voy a espalaburo. A bailar en la fiesta, conmigo en tu voz, al irte a quedarse. A bailar en la fiesta, conmigo en tu voz, al irte a quedarse. Música ¡Eso! ¡Eso es la tumba portada! ¡Venga mi bolita, venga! ¡Venga la cinturita para mí! ¡Eso es la cinturita para mí! ¡A la búsqueda para mi coja! ¡Este es mi dueñito, Caneari! ¡Y los tiran a la cinturita! ¡Venga la cinturita para mí! ¡Viva la fiesta! ¡Ay, que seas moratino! ¡Deja tan satinada! ¡Ay, que seas moratino! ¡Deja la cinturita para mí! ¡Que se arranca las calles! ¡Venga la cinturita para mí! ¡Deja la cinturita para mí! ¡Eso es la cinturita para mí! ¡Eso es la cinturita para mí! ¡Solderos ojo arriba! ¡Solderos! 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 ¡Solderos activa la mano por favor! ¡Solderos! ¡Solderos!